Ok, vamos a enviar por acá unos corriditos a sus compas, los Richards. Vamos a aventar en esta ocasión, se llama El Último Cartucho, compadre, las cancioncitas, corridos buenos que traen por ahí, compadre, Richard. Así es, jálase con el toloche, viejo. ¡Vamos, dice! Los viejos, los por acá presentes. Salud, bien. En un ranchito apartado, ahí en lo alto de la sierra, vive un hombre muy aislado, como si fuera una fiera. Siempre bajaba al poblado, sin que la ley lo supiera. Contando a un caballo sarco, casi siempre se veía. Tal vez buscaba un cariño, que tanta falta le hacía. Era la flor más hermosa, que hacía en la Santa María. Su sueño más anhelado, por fin se realizó. Y en ángel de su caballo, a esa joven se llevó. Pensó formar su familia, y no se le concedió. Tenía cuentas pendientes, con soldados y rurales. El gobierno lo buscaba, desde que vivían sus padres. Él por su parte deseaba, olvidarse de esos males. Aquella noche de octubre, los soldados no lo rodeaban. Tal vez pensaba rendirse, y le mataron su amada. Hacía estragos con su rifle, a todo el que divisaba. Eso les va a salir caro, y nunca van a prenderme. Yo no les doy ese gusto, jamás podrán fosilarme. Con el último cartucho, yo solo voy a matarme.